Estepona contará con una obra del reconocido escultor cordobés Marco Augusto Dueñas. Para la escultura se ha elegido una ubicación espectacular frente al mar, en el Paseo Marítimo, junto al nuevo centro sociocultural Mirador del Carmen. Marco Augusto cuenta con una dilatada experiencia y recorrido con piezas por todo el mundo. Tengo tres esculturas en el Vaticano, 14 en la Catedral de la Almudena, esculturas en Miami, Líbano, Medio Oriente, y siempre han sido encargos, y últimamente ya tenía mi propia necesidad de realizar mi obra. Y esta es la colección que estoy realizando, mi propia obra, y esta que vamos a poner aquí se llama Equilibrio, donde materializo el aire y el hombre en la unión con la naturaleza. Equilibrio pertenece a una colección propia del artista que fue expuesta en Siena recientemente. Era una escultura que había realizado, que se pusieron en Siena, también en el pueblo de Pietrasanta, y hablando con el concejal Daniel, pues las vio y le gustaron, y hemos decidido colocarla aquí. Parece ser que ha gustado tanto que seguramente se quedan ya para siempre, permanentes. Estepona asuma su patrimonio artístico al aire libre esta escultura elaborada en bronce frío. Es un material muy innovador, porque es un bronce frío, es un revestido de poriurea, que es muy bueno por el peso, por la resistencia y, sobre todo, por la facilidad de poder mover para poderlas exponer en distintas ciudades y no necesitar grandes medios mecánicos para el movimiento y transporte de estas piezas. Para mí es un orgullo. Cualquier obra que la gente lo aprecie y lo tome como suya, para mí es siempre un orgullo. Una pieza única, ya que la forma de trabajarla es muy laboriosa y se desarrolla como obra original. Así nos lo explica el autor. Es muy parecido al barro, porque es un original, porque aunque parezca unos materiales poriureas y cosas así, realmente es un original, es el modelo original. Cuando tú haces ya un bronce ya puedes hacer varias. La próxima que tuviera que hacer tendría la misma base, pero al final nunca sería igual, porque cada una modela con unos productos eposílicos distintos y luego incluso el producto que tiran es a mano y nunca sale todo igual, o sea, cada pieza de estas son originales, es única. Equilibrio envejecerá junto al mar, en Estepona, ante la mirada de residentes y foráneos que visiten nuestra ciudad.